El Evangelio que este domingo el Señor nos regala es la respuesta a las preguntas que le hiciera Nicodemo a Jesús. Es la gran respuesta de amor que Jesús hace al interrogante del hombre que busca la salvación. Nos encontramos en la ciudad de Jerusalén con dos personajes, Jesús el Señor y Nicodemo. Nicodemo, el joven maestro que se llama Jesús y el hombre con experiencia maduro que ya conoce la ley, un fariseo, Nicodemo. Estamos de noche en la oscuridad, pero no solamente en la noche sino en la oscuridad de la fe que poco a poco Nicodemo, gracias a la presencia de Jesús, va a entrar en la luz admirable de la fe. Y es aquí que Jesús en este diálogo le responde a este hombre maduro fariseo y lo invita a entrar en la luz de la fe. Lo saca de las tinieblas a la luz. Primero, Jesús le revela lo esencial que es Dios. Jesús le muestra a Nicodemo lo bello que es el amor de Dios. Nicodemo le había dicho al comenzar el diálogo Maestro, sabemos que Dios está contigo Y ha sido un camino progresivo Nosotros nos encontramos en el versículo 14 este domingo y desde el versículo 1 de Juan Jesús lo va introduciendo en este misterio del amor de Dios Un camino progresivo en las tinieblas en la oscuridad para mostrarle la luz admirable del amor Ahora, Nicodemo ha recorrido este camino y en el versículo 16 el Señor, el Maestro le presenta el anuncio del Evangelio ¿Y cuál es el anuncio del Evangelio? ¿Será que es conocer simplemente los mandamientos? ¿Será que es conocer toda la historia de Israel? ¿Será que es conocer toda la lista de los profetas? ¿Será que consiste el núcleo del Evangelio en saber todos los libros cuando fueron escritos y quién, en qué época fueron escritos? ¿Cuál es la esencia del Evangelio que presenta Jesús a este Maestro de la Ley a Nicodemo? Le presenta el núcleo del Evangelio Dios que es amor el amor de Dios ¿Y cómo se lo presenta Jesús este amor de Dios? Jesús Jesús el Maestro joven le enseña que el amor de Dios es la cruz el fariseo sabe quién es Moisés Jesús no le habla de los portentos grandes que hiciera Dios en Israel no le habla cómo Moisés trasladó al pueblo esclavo de Egipto a Israel sino que le habla del amor de Dios nosotros podríamos enumerar todas las obras que Dios hizo en el Antiguo Testamento para convencer a la gente en cambio Jesús va al punto central y le dice a este fariseo que su padre es amor tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo aquí está hermanos la revelación que Cristo hace de su padre su padre es amor y en este amor en el amor de Dios entrega gratuitamente a su hijo envía a su hijo único fruto de su amor y esta es la manifestación más alta de Dios que es amor ama a su hijo en la sagrada escritura en el bautismo por ejemplo dice este es mi hijo el amado cuando Jesús fue transfigurado también lo dice este es mi hijo querido mi hijo amado Dios Dios padre ama infinitamente a su hijo ama a su hijo es el fruto de su corazón ama y Jesús el Señor es un regalo de Dios padre pero es un regalo amado del padre Jesús como hijo amado es regalado por Dios a veces nosotros hacemos grandes campañas solidarias y no damos amor sino las cosas que nos sobran nosotros sacamos del bolsillo dinero y damos así a los demás cierto que somos generosos pero Dios que es amor ama a su hijo y entrega por amor a su amado hijo por nosotros y ese don de amor es Jesús el Señor es un don amado y Jesús viene desde el cielo con este don Jesús viene por decirlo así cargado de este don que es amor y por eso carga la cruz y la carga por amor porque es amado primero por el Padre Jesús el Señor como hijo amado por el Padre entrega su vida por amor Dios Padre nos entrega a su hijo amado no entrega un cheque no entrega cosas no entrega plata sino que nos entrega nos regala nos dona el fruto de su amor su hijo Jesús nos entrega un regalo hermoso bello que es el amor y ese amor manifestado en Cristo Jesús y por qué nos entrega Cristo cargado de amor envuelto en el amor para que Cristo sea el portador del amor de Dios hacia nosotros porque nos ama nos entrega el amor que es su hijo y este amor de Dios nos salva y por eso el creyente cree porque ustedes han sido salvados por su gracia a veces nosotros pensamos que nos salvamos por hacer cosas con nuestras manos por hacer grandes esfuerzos con largas peregrinaciones porque me pongo de rodillas y suplico al Señor porque hago grandes penitencias no la salvación es un regalo gratuito eso es lo que nos ha dicho San Pablo porque ustedes han sido salvados por su gracia es un don de Dios no es resultado de las obras para que nadie se gloríe en sí mismo nosotros pues somos salvados por este amor que desciende gratuitamente pero es un amor que nos salva porque Dios ama a su hijo y nos entrega a su hijo amado nos ama para salvarnos y para salvarnos en el amor pero que significa hermanos esto significa que nosotros hoy en el presente debemos vivir ya en el amor que nos salva debemos vivir de ese amor vivir hoy en el amor de Dios que nos salva hoy Jesús como a Nicodemo nos invita a vivir ahora en el amor el juicio se realiza cuando el hombre se deja o no se deje amar por eso nosotros en este día del Señor renovemos y lo vamos a hacer recitando el credo pero mientras proclamamos el credo renovemos el amor de Dios en nuestros corazones el hombre de hoy debe vivir del amor de Dios de la certeza de que Dios nos ha salvado de que el Señor nos salva en Cristo Jesús y de que nosotros estamos hoy celebrando esta acción de gracias Eucaristía porque Dios nos ama porque Dios me ama hoy hermanos y hermanas en Cristo el Señor vivamos hoy del amor y en el amor de Dios aceptemos hoy el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús su hijo amado el hijo amado del Padre vivamos de la certeza de esta fe de la certeza del amor de Dios nosotros dice San Pablo fuimos salvados por su gracia mediante la fe el cristiano cree en el amor de Dios cree que el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús lo salva y Juan el evangelista lo explica en estos términos vivir en la luz entrar en la luz o estar en las tinieblas el que vive en las tinieblas vive oculto al amor de Dios el que vive en la luz se deja iluminar por la gracia del amor muchas veces nosotros decimos que el amor es ciego el amor no es ciego el amor es luminoso porque sale de la cruz de Cristo el amor es transparente porque es así como lo manifiesta Dios en la entrega el amor de Dios no es oscuro el amor de Dios no es ciego sino que el amor de Dios es resplandeciente y se muestra en la luz de Cristo pero muchas veces nosotros vivimos en las tinieblas no aceptamos en la fe como dice San Pablo esta gracia del amor vivamos en este amor en el amor de Dios para que tengamos vida eterna los que creen en este amor tienen la vida eterna ¿por qué? porque el amor de Dios no es para dos días Dios no amó a su pueblo Israel por 40 años mientras anduvieron por el desierto Dios no amó a su pueblo por 400 años sino que el amor de Dios es para siempre y por eso el que cree en este amor eterno va entrando en la vida eterna y va entrando en la vida eterna cuando se deja amar por Dios porque el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús dura para siempre queridos hermanos y hermanas en el Señor yo les recordé que este episodio del Evangelio ha comenzado con estos dos personajes un personaje antiguo que estaba viviendo en las tinieblas Nicodemo que tiene unas preguntas profundas en su corazón que seguramente ha conocido bien la escritura y ha hecho muchas obras con sus manos pero le pregunta a Jesús porque está inquieto y el segundo personaje es este joven maestro Jesús que le habla a este anciano a este hombre mayor que vive en las tinieblas le habla del amor de Dios y así al final de este diálogo el corazón de Nicodemo queda iluminado por la revelación que le hace Jesús Jesús el maestro el nuevo maestro no le habla de la ley que ya de por sí la conoce Nicodemo Jesús el nuevo maestro le habla del amor y por qué Jesús el maestro le habla del amor porque es el hijo amado del padre porque Jesús el maestro el nuevo maestro le muestra el amor a Nicodemo porque Dios ha demostrado su amor a su hijo y por eso Jesús no sabe sino hablar del amor por eso Jesús el señor el maestro nuevo no sabe sino sólo manifestar el amor de Dios es el maestro del amor porque amor ha recibido de Dios y porque amor regala a los hombres mostrándolo en la cruz porque es amado por el padre nos ama a nosotros y por amor carga la cruz y hoy el señor este maestro nuevo el maestro del amor el que manifiesta el amor del padre nos muestra el amor y nos invita a vivir en ese amor ese amor por lo tanto queridos hermanos es el fundamento de nuestra fe vivamos hoy de este amor creamos en este amor queridos hermanos y hermanas en el señor Dios nos ama hoy porque nos amará mañana Dios nos ama ahora porque me hará me amará más tarde me hará me amará mañana porque su amor es eterno nos amará en su hijo amado y este amor es gratuito siendo nosotros todavía pecadores Dios que es rico en misericordia por el gran amor que nos tiene en su hijo nos salva y no nos olvidemos ese amor de Dios tiene la certeza de que Jesús nos dijo yo estaré con ustedes yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos yo estoy aquí porque el amor de Dios es misericordioso para siempre y Jesús está aquí presente Jesús está presente en su iglesia porque es eterno el amor de Dios porque es eterno su amor porque es eterna la cruz de Cristo que nos manifiesta el amor de Dios Padre queridos hermanos vivamos en la certeza de este amor y démosle gracias porque este amor nos lo regala Dios en su hijo Jesucristo muerto en la cruz para salvarnos Música Música Gracias por ver el video.